¡Vaya amigos! ¡Me siento muy nervioso! ¡Es un momento muy intenso! Tranquilo, Bot Bunny, que todo va a salir bien, te lo aseguro. Solo deja que el amor fluya y proponle matrimonio. ¡Tú puedes! ¡Ay sí! ¡Ni que fuera tan difícil! ¿Y qué sabes tú del amor, Dinopoyo? Bueno, amigos, hemos llegado. Bot Bunny, solo concéntrate. De verdad, me siento muy nervioso. ¿Cómo va a reaccionar la bailarina cuando le diga que la amo, que se case conmigo? Estoy seguro que te dirá que sí, Bot Bunny. Se nota en sus ojos que te ama. ¡Solo hazlo! Tú tranquilo, solo trata de no ponerte nervioso. Recuerda que este momento será único en tu vida. Connor tiene razón. ¡Solo hazlo, Bot Bunny! Te besó suerte y ven, Bot Bunny, ya, conejo. Estaremos esperando aquí, Bot Bunny. ¡Adelante! ¡Confío en ti! ¡Sé que dirá que sí! ¡Tranquilo! El consejo que yo te doy, Bot Bunny, es que no la vayas a cagar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, amigos. Quédense aquí. Iré a proponerle matrimonio a la bailarina. Espérenme aquí. Buena suerte, Bot Bunny. ¡Bailarina! ¡Hola, bailarina! ¡Soy Bot Bunny! ¡Bailarina! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Ya salgo, ya salgo! ¡Oh, bailarina! ¿Cómo estás? ¡Te ves muy guapa! ¡Ay, gracias, primor, Bot Bunny! ¿Qué te trae por aquí, cielo? ¿Puedes bajar un momento? Dame un segundo allá abajo, conejito. A ver, ¿qué quieres? Bailarina, lo que pasa es que tenemos mucho tiempo juntos y... Sí, ajá. Yo... Ajá. Sí, dime. ¿Tú quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Hablo muy en serio! ¡Te amo, bailarina! Por supuesto que sí, primorcito. Me voy a casar contigo. Yo también te amo, Bot Bunny. ¡Oh, vaya! ¡Qué nervios! Creí que me ibas a decir que no. ¡Gracias! Voy a preparar las cosas. Reúne a tus amigas y yo a mi familia. ¡Ay, sí! Vamos a casarnos rápido. Estoy aburrido de vivir sola. Entonces, nos casaremos hoy mismo. ¡Uh! ¡Vaya! ¡Qué nervios! ¡Ay, me voy a casar! Bueno, bueno. Espero que todo salga bien. Ahí están los invitados. ¡Familia! ¡Conejos! ¿Cómo están? ¡Gracias por venir! ¡Felicidades, Bot Bunny! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ay, por cierto! ¡Gracias por venir también ustedes, bailarinas! ¡Jamás nos perderíamos el matrimonio de mi mejor amiga! ¡Uy, amigos! ¡Me siento súper nervioso! ¡Mira, mira! ¿Quién tenemos por aquí? ¡Vaya, vaya! ¡Hermano! ¡Buena suerte, Bot Bunny! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Gracias por venir, de verdad! ¡Te deseamos lo mejor! ¡Vaya, mi amigo! ¡El Brian! ¡Has venido! ¡Aquí traje mi navaja, pero no le digas a nadie! ¡Bueno, solo no atraques a nadie! ¡Amigazo! ¡Mejor amigo! ¡Suerte, amigo! ¡Me siento contento que todos hayan venido! ¡Gracias! ¡Mira nada más! ¡Aquí están mis mejores amigos! ¡Espero que te diga que sí, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡De este lado, mis amigazos Dinopollo y el guía! ¡Todavía está a tiempo, mi ama! ¡No te cases! ¡Eso es mucho problema! ¡Ay, ya cállate, guía! ¡Amigos! ¿Es normal estar nervioso? Siento que no voy a poder con esto ¡Tranquilo! ¡Todo saldrá bien! ¡Atención, invitados! ¡Porque ha llegado la bailarina! ¡Que pase la novia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Qué hermosa está! ¡Amiguísimas mías! ¡Gracias por venir, primorcitas! ¡Están hermosísimas! ¡Y tú estás también súper hermosa, bailarina! ¡Bueno, chicas! ¡Llegó el momento de casarme! ¡Hasta luego, divis divis! ¡Buena suerte, primorcita! ¡Aquí estás, Bot Bunny! ¡Estás súper guapo! ¡Tú estás mucho más hermosa, bailarina! ¡Más hermosa que nunca! ¡Bueno, bienvenidos todos a esta boda! ¡Los hemos reunido aquí para unir sus almas! ¡Pasarán de ser dos a uno solo! ¡Están dispuestos a vivir toda la vida juntos! ¡Oh, sí! ¡Yo también estoy dispuesta! ¡Lo único que no voy a hacer es cocinar ni hacer aseo! ¡Vaya! ¡Mejor no hagas nada! ¡Y tú, Bot Bunny! ¡Yo voy a hacer todo lo que ella no quiera hacer! ¡La mantendré feliz por el resto de mi vida! ¡Oh, sí! ¡Vaya relación la que les espera! ¡Atención todos! ¡Estamos a puntos de presenciar la primera boda de Garena! Si hay alguien que se opone a esta boda, ¿qué habla ahora o calle para siempre? ¡Yo me apoyo! ¡Bailarina, no te casen! Bueno, ya que nadie se opone, entonces, Bot Bunny, ¿aceptas a la bailarina como tu esposa? Oh, sí, sí, acepto Maravilloso, ¿y tú, bailarina, aceptas a Bot Bunny como tu esposo? A ver, déjame pensarlo, primorcito anciano, déjame pensarlo, obviamente que sí, sí te acepto, conejito Ay, menos mal que aceptaron los dos, o si no, no me iban a pagar ¿Cómo decirle que no esté, primor? Entonces, puedes besar a la novia, y luego de eso, podéis hacer el chucuchucu, si quieren, en la luna de miel ¡Que vivan los esposos! ¡Sí, que vivan! ¡Suscríbete al canal!